Festival de Discos Yossi en Montero señores Seguimos con la música, el sabón ¿Esto qué dice? Se lea Y arriba la gente soltera Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no me es igual Y solo si sea un abismo Que me hace tanto mal Cuando vanas ya no me abrazas Y solo sabes decir que no A todo lo que te propongo A todo lo que digo ¿Y cómo dices? Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi el amor Y esa, esa, esa Y eso es Havana Sombra Para ti, ti Déjame besar tu boca Y saberlo sin tu piel Para que se vuelva loca Me miras Me miras Y esa, esa, esa Y esa, esa, esa Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi el amor Y el grito de las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Arriba, Montero, señores